Y este es el Estadio Único de La Plata, acá Meridiano Televisión estará llevando la jornada inaugural de la Copa América para nosotros. El canal de los especialistas del deporte en Venezuela ya comenzó el terneo de selecciones más antiguos de nuestro continente. Esto es Meridiano Televisión, camino a la Copa América Argentina 2011. La Copa América Argentina Hola, soy Abel Hernández, estoy probando la Nike Doma, la mejor pelota del mundo. Hola, soy Alexis Sánchez, estoy probando la Nike Doma, el balón oficial de la Copa América. Hola, soy Javier Pastore y estoy probando la Nike Doma, la mejor pelota del mundo. Bienvenidos a la Copa América. Bienvenidos a la Copa América. Bienvenidos a la Copa América.